Muchísimas gracias, muchas gracias por este premio porque siempre viene bien, sobre todo para invertirlo en proyectos, en un par de proyectos a futuro, en el momento en el que los proyectos de alguna manera se concreten un poquito más, diré qué clase de proyectos y qué fue este dinero invertido, porque ahorita hablar del futuro, no sé, puede pasar cualquier cosa. De mil maneras ya es cada vez más complicado que existan proyecciones en cines de películas de esta naturaleza, sobre todo de países distintos y que viajen de esta manera. Entonces estoy muy encantado con lo que está pasando con Misbala, estamos ansiosos y a la expectativa de ver lo que pasa en Estados Unidos ahora con las nominaciones a los... Mucho tiempo no tuvimos, no sé, hace 15 años hubiese sido muy complicado que una productora existiera con esta independencia también y ahora existe de manera independiente y le deseo una larga vida a Canana y que produzca muchísimas películas, ficciones, documentales, que haga series de televisión también, que se meta en todos los rubros, que haga teatro y también distribuyendo películas, como porque agarra una cámara y se pone con sus amigos a hacer una película y se vuelven increíbles directores. Y eso, pues no sé, esa es una alegría que te hace seguir adelante, la verdad, creyendo que es necesario tener una productora como Canana para poder ayudar a este tipo de publique. Gracias.